En Oriente Noticias estamos con la comunidad. Para evitar el riesgo de contagio y propagación del COVID-19, así como a base ser del líquido que tanto escasea por estos días en la zona rural, la Administración Municipal en Cúcuta dispuso de tres tarotanques diarios con el líquido. Desde gestión del riesgo municipal con estas tres máquinas de agua, las cuales fueron entregadas por el Gobierno Nacional, se garantizará el suministro del preciado líquido a poblaciones que por varios meses se vieron afectadas ante la inminente sequía que se vive en la zona metropolitana de Cúcuta. Es una situación atípica por lo que hemos venido viendo la variación climática que tenemos. Estamos atentos con el plan de acción respectivo. Volvimos a actualizar el plan de acción de sequía e incendios forestales para estar muy preparados, pero seguimos con el acompañamiento a la comunidad en la zona rural. Poblaciones como Ricauter en la zona rural de Cúcuta y los Arrayanes han sido los sectores que inicialmente se han abastecido por parte de la Coordinación Municipal de Gestión del Riesgo. Y pues tenía siempre lo que hacía la administración era un servicio de adquisición de carrotanques, de agua potable, pero que económicamente salía muy costoso. Entonces logramos la gestión con la unidad. En estos momentos pues ya hay un vehículo que está operando. Estamos tratando de que sea secuencial esta llegada porque teníamos solicitudes desde enero represadas. Esta jornada se seguirá dando durante estos días al indicar el Gobierno Municipal que la problemática de agua en estas poblaciones es constante.